Vamos a ver al virus de la influenza como una causa de neumonía. Aparte de que el virus de la influenza produce la influenza, también puede producir neumonía. Y el tipo de neumonía que va a producir el virus de la influenza va a ser una neumonía atípica. Una neumonía atípica. La neumonía atípica también se llama neumonía intersticial. Neumonía intersticial. Y generalmente los pacientes afectados con el virus de la influenza van a ser pacientes grandes. Grandes son por ejemplo pacientes mayores a 65 años, que tengan más de 65 años. O personas que estén inmunocomprometidas, como son por ejemplo pacientes que tienen VIH o señoras embarazadas. O también infectar a los pacientes que tienen enfermedad pulmonar preexistente. Que tienen alguna patología en los pulmones. También están predispuestos a infectarse con el virus de la influenza. Y la neumonía que se va a producir por este virus es una neumonía atípica o una neumonía intersticial. O sea, aparte los pacientes que se infectan con el virus de la influenza tienen riesgo, los pacientes que se infectan con el virus de la influenza tienen riesgo de desarrollar una neumonía, una neumonía bacteriana, neumonía bacteriana superimpuesta, superimpuesta en la infección que ya tienen, en la infección con el virus de la influenza, el virus de la influenza. Entonces, si tenemos un paciente que tiene el virus de la influenza, ese paciente tiene riesgo de desarrollar una neumonía bacteriana en respuesta a que tuvo esa pre-infección con el virus de la influenza. Y los agentes comunes que producen una neumonía bacteriana superimpuesta en los pacientes que tienen infección con el virus de la influenza va a ser el estafilocococcus aureus, o también va a ser hemofilus influenza, que es una bacteria. Básicamente estos microorganismos pueden producir una infección o una neumonía bacteriana superimpuesta en los pacientes que ya tienen el virus de la influenza. Entonces, si tenemos un paciente que tiene el virus de la influenza, aparte de tener la influenza, puede desarrollar una neumonía. Si desarrolla la neumonía, la neumonía va a ser una neumonía atípica, una neumonía intersticial, que en otro video vimos cómo se presenta este tipo de neumonía. Y los pacientes generalmente afectados son los pacientes grandes, mayores de 65 años, inmunocomprometidos, o pacientes que tienen enfermedad volunar preexistente. Los pacientes que tienen infección con el virus de la influenza, tienen riesgo de tener una neumonía bacteriana superimpuesta en la infección. Esta neumonía bacteriana se va a dar o por el estafilococcus, o por hemofilus influenza, o también se puede dar por el esteritocococcus, esteritocococcus, neumonía. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.